Bajo la cubierta, tendidos de seis en seis sobre literas de hierro, yacían cientos de hombres callados, muchos de ellos boca arriba y con los ojos abiertos, aunque se acercaba el alba. Las luces eran tenues, los motores palpitaban sin descanso, y los ventiladores inyectaban aire húmedo. 1500 hombres con armas y macutos.